Hemos convocado a 26 alcaldes distritales para nosotros implementar las acciones que se han establecido en nuestro espacio que tenemos de articulación para el consumo de agua segura, ver cómo ellos se incorporan con sus compromisos para la instalación de equipos de cloración en algunos distritos. El consumo de agua segura es básico para poder garantizar que tengamos niños bien nutridos, niños sin anemias, no se originan enfermedades diarréicas, entonces eso es lo básico. Nosotros como gobierno regional, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, hace un año hemos venido estableciendo este espacio de articulación en donde participan diferentes instituciones, está involucrada del MEF, está involucrada de la Defensoría del Pueblo, Salud, que es parte de nosotros como gerencia, educación, en donde establecemos acciones conjuntas para poder, como nosotros abordamos y como nosotros emprendemos acciones para poder garantizar el consumo de agua segura en la población. Queremos el compromiso de estos 26 alcaldes distritales, o algunos representantes también de las JAS, para nosotros ver cómo emprendemos acciones de poder implementar equipos de cloración, porque normalmente a través de la Dirección de Vivienda, en el marco de sus funciones, se realiza asistencia técnica, eso se realiza siempre a las JAS, a las ATEMES. Nosotros no solamente estamos haciendo este tipo de reuniones para ver la posibilidad de instalación de equipos, sino también estamos haciendo operativos preventivos conjuntos con la Defensoría del Pueblo. Queremos llegar a sensibilizar a nuestra población para que consuma agua segura, y también, obviamente, a los gobiernos locales para que estos se preocupen y se sensibilicen para que la población consuma agua segura.